Sintonizando un saludo especial, mi amigo el Willy Uy, que tiempos aquellos cuando teníamos la oportunidad de tocar con los roperotes A este no me tocó tocar con él con bablecitos, pero con los roperotes Y siempre era bien panchado en el bajo Saludos al Willy y toda la banda que está con nosotros en este bonito programa De verdad, feliz, contento de estar en este bonito programa Para Miguel Briseño que nos está viendo Un saludo especial para su... Próximamente vamos a tratar de dar una fecha por allá, ¿ok? Vamos a recordar, porque qué lindo es recordar Recordar las cumbias que llegaron para quedarse, es vivir Así que vamos a echarle ganas y vamos a bailar esta rica y sabrosa cumbia Para todos mis amigos y amigas que ya nos están acompañando Vamos a echarle ganas Algo sabroso que dice más o menos así Vamos a bailar ¡Venga! ¡El ritmo sabroso! ¡Toquen cumbia! ¡Échenle sabor! ¡Ahí va! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Vamos echándole ganas señores! ¡Y dice! ¡Ay! ¡Vete universo! ¡Oh my! ¡Ale! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Cumbia! ¡Venga, venga! ¡Tocen, toquenme la cumbia! ¡El día que me da! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Tocen, toquenme la cumbia! ¡Cómo bailan en Los Ángeles, California! ¡Vale! ¡Club de baile! ¡Ándate pues! ¡Achichas con huevos y la mesa! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Para el club! ¡Los Goldes! ¡Pachuquita la Bella! ¡Ándale pues! ¡Con la banda de Jordián, México! ¡Siempre con el eje! ¡Saludos para Richard TV! ¡Ándale pues! ¡Eso! ¡Bolonia, El Molino y Zapasí! ¡Zapaluca! ¡Don Peter! ¡Ándale pues! ¡Ya se fue el audio! ¡Déjenle por ahí! ¡Ahí va! ¡Déjen el sabor! ¡Como dice! ¡Riquis! ¡Oyuki! ¡De la salsa! ¡Venga! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Vamos echándole ganas señores! ¡Mis niños sin dinero! ¡San Juanito! ¡Kicukla! ¡Soni Locos! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Toquen cumbia! ¡Toquen cumbia! ¡Toquen cumbia! ¡Ay Willy ya le regreso! ¡Ándale pues! ¡Ajá! ¡Vamos echándole ganas! ¡Y dice! ¡Ándale contador aguillón! ¡Venga! ¡Chabeli! ¡Otro chamaco Chabeli! ¡Ándale pues! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ciboleón! ¡Ahí entra Cianita la Bella! ¡Venga! ¡Ciboleón de Tlaxcala! ¡Ya nos escucha otra vez! ¡Dice! ¡Organizaciones Pervix! ¡Ándale pues! ¡Ándale pues! ¡Ajá! ¡Los Willy! ¡Salsero San Pablo Z! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye dice! ¡Oye! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando señores! ¡Venga para Paco Pacorro! ¡Royer Vázquez Espinosa! ¡Para Carlos! ¡Noverón! ¡Benjamín López! ¡Oyuki! ¡Oyuki Salsa! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Mira me vea! ¡Mira Juan! ¡No se prende! ¡Venga la cumbia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ale brinca! Yayito Mix Wow, qué bonito recordar las cumbias del ayer Los temas que llegaron para quedarse Y qué mejor, pues estar trabajando con una de las personalidades Que en los discos, no hombre, pues no hay quien le gane Tú también tienes alterones hasta allá arriba, Willy Un saludo especial para el chamaco Un saludo especial al sonidero joven Un saludo especial a mi amigo el Willy Uy, qué tiempos aquellos cuando teníamos la oportunidad de tocar con trompetas, con roperos A este no, no me tocó tocar con él con bablecitos, pero con los roperotes Y siempre era bien panchado en el bajo Saludos al Willy y toda la banda que está con nosotros en este bonito programa De verdad, feliz, contento de estar en este bonito programa Para Miguel Briseño que nos está viendo Un saludo especial para el sonido latino Un saludo especial a Benjamín López A toda la banda que está con nosotros Para Carlos Navarrón Que también nos está sintonizando Ok, vamos a dejarlos en las manos de nuestro amigo Willy El chamaco joven con nosotros Bailando, gozando y tocando En esta gran ocasión Claro que sea Bueno pues continuamos La gran ocasión de Pedro Pérez Sonido super dengue Que ayer es cuando alternábamos juntos De allá, aquellos ayeres de todo lo que era la zona norte La norte por allá Era su rumbo Y sigue siendo su rumbo de sonido super dengue Así que, gracias por estar presente Y recordando aquella etapa formidable de la pendejita Bien, vámonos Vámonos con más temas Porque después ya regresa nuevamente su ver dengue Así que un saludo para Javi Rojas Que ya está presente en sonidos.net También para Saúl Cartagena Para los hermanos Cárdenas Para sonido Cartagena de El Chamizal Bueno, para Roger Vázquez Para Carlos Navarrón Para Benjamín López Para Yuki Salsa Para Miguel Griseño Para Sonido Latino Que también ya nos están viendo A través de la página de Sonido Carivali Bueno, para todos los amigos Que ya también Contamos con su gran presencia De mi gran amigo Richard TV Es bueno que ya estés por aquí Richard TV Chabeli Bueno, pues ya también está presente Y también quiero dar la bienvenida A mi gran amigo El Mediometro A Sonido Pirata Los amigos de Leon Guanajuato Como no para mi gran amigo El Pirata Y como no Mi gran amigo El Mediometro Que ya llegó por aquí Que bueno Bueno, vamos a cambiarle El sistema Porque llega Uno de los grandes artistas Que me acuerdo Aquellos ahí Es de 1981 Que andaba Santiago Cerón Este tema de la salsa Dedicado para la gente salsera Y vámonos con el tema Dedicado para mi gran amigo Como no Que le gusta la salsa Como no Pues vámonos Porque llega el momento De presencia Para Jaime Muñoz El tema de Canta Que va a cantar Vamos a disfrutar Este tema de la salsa Para la gente salsera Venga Dice así Canta Que va a cantar Bailamos Es el tema de la salsa Para la gente salsera Para Jaime Muñoz El salsero mayor Venga Y dice Cuando yo era un jovencito Tuve un sueño Ahí está Ahí está para Paco Macorro Un gran cantante Recordando también A Jefe de Castillo Vino un artista Y me dijo Venga Cuidarte de esos sueños Dos milis salseros Para el sonido Canta La luna fe Hasta Chami Salsa Canta Así va a cantar Canta Con esos sabrosos desayunos Ahí está Saludos para mi vecino Sabiendo la transmisión Canta Se va a cantar Pero que canta Canta Muchachito Canta Se va a cantar Se va a cantar Organización Jamai Carmita Zaragoza Aztebia Julián Todas las bandas Del barrio Teco Toco En Escapotzalco Francisco Javier Martínez Canta Es de Francisco Azeca Locote DJ Canta 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 Con esos amigos De la banda De San Juan La Raza Canta 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 Con esos amigos Marisol Desde Catepe Siempre Caribali Y Supertengue Algonzo López Canta Y por eso Me llaman Santiago Ahí está Buena Cano Buena Cano Salud para el grupo Los Charcos Canta Que va a cantar Para el grupo Los Charcos Hasta Huesquilucan Salud para Amigas Amigos Cháquil Y Zabalapa Y dice Para Tapim Villagran Hasta California Sonido Calle Verán Ahí está Salud para Amigas Amigos Chilango Chido Salud para El señor Iván Porte Mi Compadrino Loquillo Venga Hasta Los Ángeles California Salud para Miguel León Vizcomando Marisol Venga Tabo Venga Richard TV Sonideros Punto Venga Venga Para Sonido Plebeyo De Chamizal Sonido Rumba Andillana Ahí está Para Los Primos Miguel Zicalco Lalba Siempre Con los Cantos Fantásticos Sonido Continental 2000 Canta Se va a Cantar La salsa Con sabor Y en mi Barrio Santa Lo Voy A Compañar Canta Si va a Cantar El Calpérez Canta Si va a Cantar El Sueño Para Sonido Super Rojo Canta Si va a Para Sonido Tornical Zampancho Canta Amigo Marco Hasta Los Ángeles California Venga Sabor Venga Sabor Bueno Un saludo Más Para Los Amigos Que Están Viendo La Transmisión Salud Para Amigas Amigas Descarga La Aplicación Sonideros Punto Net En Android I 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